El Colegio Cristo Rey tiene un largo paredón de unos 50 metros que fue aprovechado por varios artistas que plasmaron la Vía Crucis. El municipio y la religiosidad del acto hicieron que fuera una fiesta de la fe. De hecho, hay palabras alusivas, digo, con Hugo Curto y justamente algunos de los artistas que allí estuvieron. Pero todo esto transcurrió a casi a 100 metros del municipio de 3 de febrero y frente también a lo que es el Consejo Deliberante. Caseros propiamente. La nota. Hoy es un día especialmente emotivo para la comunidad religiosa y educativa del Instituto Abate José Rey. Por la concreción de un proyecto añorado desde hace mucho tiempo. La realización de los murales que embellecen las paredes de nuestra escuela. La que contiene y cobija 1.200 alumnos, niños y jóvenes que asisten a contemplar este maravilloso Vía Crucis. Donde se conjuga la belleza de lo artístico con la emotividad de lo religioso. Sin duda, este es un trabajo que me enorgullece como Intendente Municipal. Porque encontrar a jóvenes predispuestos a trabajar y embellecer el distrito donde viven, el distrito donde los vio nacer. Un distrito que queremos todos los habitantes de 3 de febrero que sea embellecido con murales de esta naturaleza. Que todas las paredes donde vecinos a diario nos piden, los que tienen paredones para que puedan ir a pintarlos, embellecerlos. Y que Dios quiera que esas manos anónimas que a veces surgen, desconocidos, que de alguna manera perturban, rompen las paredes o ensucian las paredes. Dios quiera que esta imaginación y este trabajo de chicos que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio lo hicieran. Que lo mantengan y que lo cuiden para tener un distrito mejor para todos. Sin duda, creo que el compromiso fundamental es de los jóvenes. Son los que de alguna manera el futuro de nuestra querida Argentina. Son los que de alguna forma hoy, chicos de 16 años, van a poder de alguna manera, cosa que no ocurría hace años, que era por primera vez, que puedan de alguna manera elegir al gobierno que ellos crean o creen que es lo que les interesa al país. Eso es lo más importante de todo. Yo recuerdo que tal vez nuestras generaciones no tuvieron tal vez la posibilidad que hoy se les presenta a muchos jóvenes, tal vez con un país completamente diferente, pero sí con una participación activa, con una participación a donde tienen que ser el ejemplo, en una participación a donde encuentran a un vecino tirar o la basura en la esquina de las casas o en un lugar que tengan la fuerza suficiente para decirles que este es un lugar que tiene que estar limpio y cuidarlo. Eso es lo que nosotros luchamos, que a veces se hace difícil. Sin la ayuda de los vecinos, sin la ayuda de la gente, es muy difícil cuidar los lugares para que los lugares estén en condiciones adecuadas para poder ser disfrutados como realmente corresponde. Hoy con todos los compromisos que tenía, desde la mañana muy temprano, hasta ahora que me acabaron de llamar, pero quise estar con ustedes aunque sea unos minutos, hacer una reflexión para que todos de alguna manera interpretamos y queremos. Estos son los hechos fundamentales que nosotros tenemos que mantener. Estas son las cosas que nosotros tenemos que orientar. Estos son las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tratar de ayudar para que de alguna forma todos, jóvenes y no jóvenes, pero que luchemos para mantener a nuestro distrito de una manera completamente diferente. El mural que se hizo en Curapaligüe, el Fete al Túnel, es un ejemplo. Por suerte se ha mantenido en las mismas condiciones que lo inauguramos, hará más o menos 25 días o 30 días atrás. Se han hecho murales a lo largo y a lo ancho de nuestro distrito. Muchos se han mantenido y otros lo han deteriorado. Pero de alguna manera tenemos que armar conciencia, formar conciencia de que esto de alguna manera hay una participación activa. Cada uno de estos dibujos tiene un mensaje. A ese mensaje tal vez es la creatividad de los que lo pintaron, pero también la creatividad de los alumnos de este colegio. La creatividad tal vez de los docentes de este colegio. La creatividad de la directora de este colegio. Y de alguna manera nosotros tenemos que tratar en lo posible que esto se siga manteniendo a lo largo y a lo ancho del distrito. Por eso lo felicito a Martín. Lo felicito a todos los chicos que trabajan con Martín. Sé que de alguna manera abren las puertas para que muchos más chicos vengan a disfrutar de estos dibujos. El arte es fundamental. Para esto nosotros hemos trabajado fuertemente en edificios de centros culturales que hay en el distrito para que de alguna manera también el arte de la pintura sea la base fundamental para el crecimiento, para el orgullo y para el bienestar de todos los que habitamos este querido distrito. Por eso gracias a disfrutarlos y a cuidarlos para que dure por mucho tiempo que es lo que nosotros creemos que lo merecemos todo para un país mejor, digno de ser vivido por todos los argentinos. ¡Gracias!